Que tienen los sentimientos Que encienden dentro del alma La magia que por tus ojos Sus manos deshovillaban La magia que por tus ojos Sus manos deshovillaban Madejas donde el recuerdo Con sus hojas amarillas Estampadas por tus años Primavera les hechizan Estampadas por tus años Primavera les hechizan Acaso piensas o sientes En tus años deshojados Pedazo diario del tiempo Que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma Que enciendes en tu mirada Que tienen los sentimientos Que asoman dentro del alma Paisajes donde despiertan Las aves de tus mañanas Paisajes donde despiertan Las aves de tus mañanas Rincón del verso sin nombre Donde un ángel guitarrero Desanda todos sus sueños Desanda todos sus sueños Trepándose en tu silencio Acaso piensas o sientes En tus años deshojados Pedazo diario del tiempo Que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma Que enciendes en tu mirada